Es algo que sirve para perder peso, para perder esa grasa que tanto nos molesta a todas nosotras y nosotros porque también a ustedes les molesta la grasita. El día de hoy te voy a compartir un tip, una dieta, algo muy importante que a mi, a su servidora, hasta el día de hoy me ha servido bastante. Es una dieta que yo llevo siguiendo aproximadamente ya 3 meses, me ha funcionado bastante bien y el día de hoy quiero pasarles ese tip, se los quiero comentar, se los quiero compartir porque quiero que también tú, ahora que vinieras, las posadas, la navidad, el año nuevo, los tamales, todo lo que nosotras nos comimos, ya. Ahí viene la playita, ahí vienen las vacaciones, hay que lucir un bikini súper cool, súper bonito. Así es que si quieres saber de qué se trata este video y cuál es ese tip tan importante que yo sé que ya lo sabes porque lo viste en el título pero te voy a decir cuál es el secreto para que tú pierdas hasta 5 kilos en una semana. ¡Comenzamos! ¿No les ha pasado a ustedes que a veces hacemos diferentes dietas, vamos al gym, nos mandan a comer menos carne, a comer menos tortillas, a comer menos pan? Incluso no tomar refrescos y lo hacemos. Pero no perdemos nada de peso porque si no es por una cosa o la otra se nos antoja el refresco. A ti te gusta el refresco, te gusta el pan, te gusta la carne, te gustan las tortillas, es comida. Nunca hace daño comer ese tipo de comidas, lo que hace daño es el exceso de las comidas. No es lo mismo que te comas dos tortillas en un día a que te comas ya 4, 6, 8 tortillas en un día. No es lo mismo que te tomes un vaso de refresco en un día a que ya te tomes medio litro de refresco, 3, 4 vasos, porque creo que hay personas que sí lo hacen. Todo ese tipo de comida es riquísima, es deliciosa. Yo soy mexicana y como buena mexicana le entro a los tacos. Por eso el día de hoy yo te voy a compartir esto que hasta ahorita a mí me ha estado funcionando. Yo sigo comiendo de todo. Hasta ahorita este remedio me ha ayudado a no sentirme panzona, a no sentirme tan pesada. Porque cuando tienes un sobrepeso te sientes pesada, te sientes panzoncita, te sientes llenita. No estoy diciendo que eso sea algo malo ni que esté mal, solamente les estoy diciendo que por salud es importante tratar de estar lo mejor que podamos en el peso que mejor podamos. Este remedio que yo te voy a dar es un remedio bueno, barato, económico y súper fácil de realizar. No te gastas tanto dinero, lo haces en la mañana, lo tomas en el transcurso del día y tú misma en una semana vas a notar la diferencia siempre y cuando no le entres tanto a las garnachas, a los tacos, a las papas, a los panes, a los dulces. No estoy diciendo que no los comas, solamente bájale un poquito y vas a ver que tú misma vas a notar la diferencia como hasta ahorita su servidora la ha notado. Lo que vas a ocupar son 5 limones. Vamos a cortar enseguida estos 5 limones. Lo que vas a hacer con los limones es que los vas a exprimir, le vas a quitar todo, todo su juguito a tus 5 limones de esta manera. Bueno, pues puse a calentar un poquito de agua de garrafón y la vamos a dejar que hierva. Lo importante de esta receta, más que nada, aparte del jugo, es la cáscara. Fíjense que la cáscara es la que les va a ayudar. Van a echar la cáscara de sus 5 limones de esta manera con el poquito jugo que les quedó ahí. No sé si ya habían escuchado que la cáscara tiene muchas propiedades, de hecho, más propiedades todavía de las que tiene el jugo de limón. Pero esto es buenísimo, chicos y chicas. Es lo mejor y créanmelo que cuando lo prueben ni se van a arrepentir. Lo vamos a dejar ahí aproximadamente unos 10 minutos a que hierva, a que saque todas las propiedades que debe de sacar la cáscara de limón. Y eso es lo que les va a ayudar, literal, a perder esos kilitos de más. Y ahorita regresamos para que vean cómo queda esta deliciosa bebida. Y como les digo, le pueden agregar, si ustedes quieren, un poquito de miel de agave, miel de abeja, una stevia, una esplenda, pero es mejor consumirlo así. Tal cual lo están viendo ahí, así es mucho mejor. Una vez que ya está ese producto, lo vacié en este botecito para no quemarme y lo vamos a vaciar a nuestra jarrita de esta manera. Con todo, chicas y chicos, con sus limoncitos y todo. Como prácticamente queda este preparado, es el juguito de limón con lo de las cáscaras. Todo tiene fuente de vitaminas, minerales, te va a ayudar demasiado. Hazlo y verás que vas a notar la diferencia. Así es como prácticamente les tiene que quedar a ustedes su bebida. La puedes endulzar con un poquito de miel de agave, miel de abeja, solamente una cucharadita sopera, quizás alguna esplenda o alguna stevia. Pero obviamente lo más recomendable es que lo hagas natural, tal cual está, bien hervidito, tibio. Te lo tomas en ayunas, te lo tomas ya sea en el desayuno, al mediodía, en la merienda, en la cena. Vas a ver resultados increíbles con esto. Ustedes saben que las propiedades de limón son buenísimas para muchas cosas. Y déjenlo, pruebo. Y de verdad, esto es una belleza. No sé si ya lo habían escuchado, pero esto es lo mejor. A mí, siéndoles sinceras, me encantan. Y bueno chicos y chicas, pues este ha sido todo el video. Espero realmente haberlas ayudado con esto. Recuerden que tengo más, más, más tips. No solamente uso esto, son varias las cosas. Ustedes mismos pueden haber notado la diferencia, que es buenísimo. Y cuando tú la notes, cuando tú la veas, vas a decirme, sí Evelyn, perfecto, buenísimo, increíble. Me comentas en los comentarios. Es un remedio que me ha ayudado bastante, como les digo. Me siento súper bien, buenísimo, limoncito y listo. También recuerda, compartírselo por favor a alguna persona que necesite saber de este consejo, de esta receta, que ocupe bajar de peso. No lo sé. Les mando demasiados besos, cuídense mucho. Muchas gracias por estar acá conmigo, aquí en este, mi canal, prácticamente el canal de todos ustedes. Les mando besitos y ahora sí me voy. Bye. Gracias. 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 Gracias.